Ahora resulta que fue Estados Unidos quien dio los primeros pasos para la captura del hijo de El Chapo Guzmán en Culiacán, México, la semana pasada. Todo el operativo partió de una orden firmada por un juez federal de Estados Unidos y el resto es historia. Nos lo confirmó hoy el abogado de El Chapo. Nicole Suárez habló con él en exclusiva en Nueva York. Adelante, Nicole. María, el abogado Lickman hoy nos confirmó que está representando a los hijos de El Chapo, a Ovidio e Iván en los Estados Unidos. Además nos confirmó que El Chapo desde la cárcel está al tanto de la situación. El desastroso operativo para detener al hijo de Joaquín, El Chapo Guzmán, el pasado jueves en Culiacán, México, que sembró el terror en la ciudad que terminó con 8 muertos y 21 heridos, se dio luego de que un juez federal en Washington, D.C. firmara la orden de arresto y extradición de Ovidio Guzmán, también conocido como El Ratón. Así lo confirmó hoy el abogado Jeffrey Lickman, quien representa a El Chapo. Él presume que las autoridades federales en México intentaron arrestar a Ovidio porque el juez Rudolph Contreras firmó la orden de extradición a los Estados Unidos en diciembre del 2018. Sin embargo, Lickman no pudo comentar más respecto a este tema porque, según él, las autoridades esperaron más de 10 meses para actuar. Lickman reveló que, al igual que Joaquín, El Chapo Guzmán, también está representando formalmente a El Ratón y a su hermano Iván. Y estarán esclareciendo los detalles en torno al operativo en Culiacán, momentos muy confusos que, según Lickman, llevó a la divulgación de información errónea, incluso por parte de fuentes confiables. Me dijeron que todos los cuatro hijos del Chapo estaban muertos, después que dos de los cuatro estaban en custodia, incluso que Ovidio estaba en un avión de regreso a la Ciudad de México, contó Lickman. Hoy el abogado de defensa desmintió todas esas posibilidades e indicó que tanto Ovidio como Iván están libres y a salvo. Ahora en las redes sociales está circulando un supuesto comunicado de prensa del cártel de Sinaloa en el que la organización ofreció disculpas al público general y culpó a las autoridades mexicanas por actuar irresponsablemente. Desde Manhattan, Nicole Suárez, regreso contigo del Estudio, Mari. ...siguiendo los pasos rumbo al altar a Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. Y hoy les presentamos una íntima conversación que tuvimos con la pareja...